Ahora podrás conocer tu lugar de votación y si has sido designado como miembro de una junta receptora del voto, llamando al 150 desde cualquier teléfono fijo o celular a escala nacional. Lo podrás hacer hasta el 5 de febrero de 2023, día de las elecciones. También puedes consultar llamando al Call Center 02-3815-841. Un voto informado fortalece la democracia. Consejo Nacional Electoral. Elecciones seccionales CPC-ESI-Referendum 2023. La democracia está en ti.